Amigos, señores de Opinú Caribe Expresión de Región, las noticias en Bogotá a 2.600 metros más cerca de las estrellas se hacen con tacos, con corbata, muy cachaco. Las entrevistas aquí a nivel del mar, frente a la marina, se hacen en pantaloneta, chancleta y total apertura. Y tengo una persona a quien ustedes distinguen porque ha estado en otras oportunidades de Opinú Caribe y de verdad se habla, se comenta, muy deliciosa mujer, pero lo más importante, tiene un concepto muy completo de la política nacional. Con nosotros Juan Manuel Ospina, bienvenido una vez más a Opinú Caribe, gracias por esta entrevista. Y gracias por la posibilidad de conversar, porque se trata de conversar, usted no me hace preguntas, el tema va surgiendo naturalmente en un escenario perfecto y en unos momentos de la historia del país también muy importantes. Y aquí se están jugando muchas cosas y la bola, como en la ruleta, está rodando, ¿dónde va a caer? Roja, negra, paro y paro, ¿dónde estamos? Estamos en un sitio ícono de la gastronomía de Santa Marta, donde RIPA, ahorita van a traer desayuno, así que no nos incomodemos por eso. Esto va a fluir y va a sobrar de alguna publicidad, donde RIPA, los postres más deliciosos que ustedes se pueden imaginar es aquí, aparte con este tuleadero exquisito. Bueno, comencemos por la primera. Robledo y Fajardo se encuentran para hacer historia en las portugueses de Colombia. ¿De qué se trata este nuevo encuentro de estas dos figuras nacionales? Perfecto. Primero que todo, yo creo que se trata de que estamos dando nacimiento a un nuevo partido. que ya está todo definido, ya los cambios en los ejemplos, en los estatutos, ya hay acuerdo en la plataforma propositiva, cómo se va a organizar. Nos falta el último paso, que ya la formalización legal de ese nuevo partido, cosa increíble, tenemos todo listo menos el nombre. Oye, bien clave el nombre, porque van a presentar el nombre. No, 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 nosotros el 18 ya nace jurídicamente el nuevo partido y tiene que tener nombre, ¿no? Estamos en esas, se están haciendo las consultas, porque es que el nombre es muy importante, el nombre es muy importante. El solo nombre ya mando un mensaje, ¿cierto? Y obviamente lo que estamos buscando es que sea un mensaje que pueda resumir lo que aportan estas dos fuerzas que se juntan, dignidad y compromiso ciudadano. Entonces, primera cuestión, esta es una relación, tú lo dijiste, pero obviamente lo quiero resaltar. Esto no es una cosa de oportunismo electoral. Esto no es que de pronto uno se encuentran y ya hagamos, esto se ha venido trabajando ya durante años, ¿sí? Hemos sido socios en campañas políticas, fuimos socios de la desafortunada coalición de la esperanza. Es decir, nos conocemos, conocemos nuestras fraquezas, conocemos nuestras fortalezas como organizaciones políticas y entendemos que juntándonos podemos complementar esas fuerzas, ¿sí? En un escenario en donde el resultado final sea superior a la suma de las partes. Esa es la tarea que estamos. Entonces, ahí se encuentran Robledo y se encuentran Fajardo, han trabajado juntos, no son idénticos, tienen sus diferencias, reconocen sus diferencias, respetan sus diferencias, pero ahí acudiendo a una frase que ahora se ha revivido mucho, que era de Álvaro Gómez, o por lo menos él la empleaba con mucha frecuencia. En Mediagin y Pérez hay un acuerdo sobre lo fundamental y ese es el eje que nos permite pensar que como resultado de esta juntanza va a salir una fuerza renovada, propositiva, que recoge esas experiencias y esos aportes que tanto dignidad como compromiso ciudadano han ido trabajando a lo largo de los años. Perdón esta presentación tan larga, perdón. Oye, otra cosa. Vean, wafer de yuca, aquí donde rita. Así que yo les sugiero que vengan aquí, prueben, es una exquisitez. Ahora les cuento qué tal es. El wafer de yuca. Perdón, voy comiendo porque se me enfría aquí la... Y llama la atención que nos diga Juan Manuel Opina que van a ser un producto que todavía no tiene nombre porque hoy estamos a pocos días, el 18 de febrero se va a dar esa sentada oficial en Bogotá donde van a estar los seguidores de cada uno de los movimientos para ver nacer este movimiento partido con ganas de hacer historia en la política colombiana. Hoy el concepto de derecha e izquierda para muchos está desgastado. Pero hay que mantenerlo vivo porque para poder hablar de centro hay que hablar que hay una derecha y una izquierda. Y que aun cuando hay una reciente elección que no le fue bien al centro el centro convoca a muchos intereses más cuando el gobierno ya comenzó a mostrar en seis meses un desgaste y una polarización aún dentro de las fuerzas. Y ahí es el juego que tiene este nuevo partido, Juan Manuel. Sí, yo creo que enfrentamos un escenario coyuntural ahora para este proceso electoral que ya arrancó y de lo que viene hacia adelante porque hay una cosa importante. esto no es una juntanza coyuntural para enfrentar un proceso electoral es una juntanza que tiene vocación de permanencia vamos a hacer un partido no para ganar las próximas elecciones vamos a hacer un partido para apoyar la transformación del país eso es importante porque muchas de estas movidas políticas y todo cuando ya hay temperaturas electorales en el ambiente son interpretadas nuestras, están apuntando es para ganar las elecciones nosotros nos estamos apuntando para ganar el poder en nombre de la democracia colombiana y eso es un proceso largo. En este momento estamos hablando de por qué tiene vigencia hablar de centro ante el desgaste de la derecha y de la izquierda pero le quiero abonar a esa pregunta inicial que Sergio Pajardo estuvo muy cerca del proceso con Claudia López o por lo menos con Angélica Lozano en esta elección presidencial y ante la distancia que ha tomado el presidente Petro con el gobierno de Claudia López me atrevería yo a decir aquí a nivel del mar que se fortalece cualquier propuesta política que salga de este centro yo creo que sí y es un poco la apuesta que estamos la apuesta, el análisis que estamos haciendo es que Dios quiera que esos escenarios políticos de confrontación emocional violenta verbalmente que se vivieron en las dos anteriores elecciones hoy ya está muy distribuida y podamos realmente tener un debate que no es de insultos, de gritos, de descalificaciones y no de propuestas que es lo que el país está pidiendo la apuesta que nosotros hacemos política, la apuesta a veces sale ni a veces no es uno que ya en la era de Álvaro Uribe está de salida por decirlo de alguna manera Álvaro Uribe es una figura política que no va a desaparecer de la noche a la mañana es obvio pero el Álvaro Uribe de hoy es muy distinto al Álvaro Uribe de hace seis años ocho años cuatro años en términos de presencia y control político ¿cierto? entonces ahí esto ya va ahí ya la marea va bajando ¿cierto? y va saliendo playa ¿cierto? y Petro yo digo lo digo acá el peor enemigo de Petro hoy es Petro mismo y lo oponido de Petro es decir hay que hable hoy a ver cuál es la cuál es la embarrada que va a ser porque cada movida de esas le está minando la credibilidad a Petro y en la medida en que le está minando la credibilidad a Petro yo creo que todos si miramos a nuestro alrededor amigos cercanos que teníamos o que tenemos que estén entusiasmados con Petro y lo queitaron porque muchos están diciendo a ver ¿cuánto esto para dónde va Petro finalmente fuera de ser muy elocuente en sus discursos en concreto ¿qué está planteando? entonces ahí empieza a haber también una erosión una erosión del electorado petrista y esos dos electorados que van saliendo del uribismo y de Petro bienvenidos en el centro bueno sigamos con esta entrevista interesante porque nos está permitiendo ver la política vista desde arriba de ciertos personajes que se encuentran o se desencuentran como es el tema de lo que está pasando con usted primeramente desde el presidente Gustavo Petro con los aliados con los nuevos protagonistas la relevancia de Uribe otra cosa Uribe fue desaparecido por Petro y el mismo Petro después le da la mano cuando se reúne lo revivió como buscando un signo para distraer los nuevos frentes que le está generando un Roy Barrera un Alejandro Gaviria una Claudia López son los nuevos escenarios de confrontación mientras que Uribe está agradeciendo la mano tendida de Petro por lo menos para volver a hacer un como usted decía hace la pregunta del millón de que hablará un Petro una pregunta se está moviendo por todos lados porque algo está funcionando ellos no se no se no se se unen a hablar de oye finalmente llegó el verano no es el punto por ambientalista que le da Petro ahí hay algo que eso se lo invito a que aterricemos de esa macro política a la política parroquial que es lo que le gusta a nuestros seguidores de opinión cariño hay un partido hay un movimiento que va a llevar candidatos que va a llevar propuestas en las próximas elecciones a alcaldías a gobernaciones va a llevar lista a asamblea va a llevar lista a consejos y por eso el 18 en Bogotá se va a dar un congreso donde se van a establecer reglas mucho más allá del nombre de cómo se va a llamar se va a establecer y va a determinar el equipo que va a decir en cada territorio y el que va a entregar las credenciales tengo entendido corríganme si estoy mal de apiado que Rubén Ceballos Beto Riasco Eduardo Barro y Álvaro Morales son las personas que van a manejar este tema en el departamento de Magdalena y por su consiguiente en Santa Marta absolutamente es así porque soy el presidente de dignidad de que habrá que traer una transición con Magdalena ¿cierto? secretario Álvaro y otro colaborador ahí es clave que esa estructura está montada está trabajando y va a continuar transitoriamente mientras se consuelva una de las cosas en las que yo he venido insistiendo mucho es que necesitamos rápidamente dejar de pensar dignidad compromiso y empecemos a pensar como un solo grupo en el partido es natural esas diferencias no desaparecen de la noche a la mañana pero tienen que ir funcionando hay que poner como el helado al sol para que se vaya derritiendo y el chocolate y la vainilla se van juntando ¿sí? entonces transitoriamente vamos a trabajar en esas directivas con un criterio y aquí quiero meter una cuña reconocer una cosa que es fundamental y es que tanto dignidad como compromiso ciudadano somos más fuertes regionalmente que nacionalmente y somos más fuertes en unas regiones más en otras menos en una región ha sido más fuerte dignidad en otras en una ha sido más fuerte compromiso y esa es la base sobre la cual vamos a construir estamos construyendo hemos venido trabajando y esto digo que es fundamental si algo caracteriza al nuevo partido es que es descentralizado y territorial obvio en instancia nacional pero ya no es esos partidos que llegó de Bogotá a la orden y esas cosas que estas son las listas que hay que apoyar a 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 de manera tal que expresen esa realidad. En el marco hubo ofensos de una política nacional, los nacionales son bien y muy generales, con el sabor, contenido, es tarea general. Y esa es la gran fortaleza, que es muy distinta a cómo funciona en el ante los partidos tradicionales. Entonces llegan unos congresistas, traen las órdenes de Bogotá y en función de eso se filan. No, nosotros vamos a estar listos como instancia nacional cuando hay dificultades, cuando hay problemas, pero un poco la última instancia, pero los problemas no revienten la estructura. Pero la iniciativa, el compromiso, la dinámica de guerra, yo lo decía ayer a los amigos, tanto de dignidad como de compromiso, que ustedes son los responsables de que las vistas tengan la lista de todos. Ojo, no es de tener muchos candidatos, no es de avalar al que llegue, esto no es una fábrica de avales. Tenemos que buscar gente que muestre, que está jugada con la región, que quiere empujar un proyecto y bienvenido. ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? No vamos aquí a pedir partida de bautismo como fregaban a Robledo el otro día. No, no es eso. Pero usted hoy, aquí está comprometido. Listo. Ese compromiso es nuestro. Bienvenido. O si no, en otra parte lo recibirá, porque no es recibir al que llegue simplemente para tener mucha gente. Es más un tema de calidad que de cantidad, si se quiere. Denos una chiva hoy. No le voy a preguntar nombre propio, pero sí, este nuevo frente política va a tener lista propia o propuesta propia para la alcaldía de Santa Marta y gobernación de Mandarena sin nombre propio. Claro, claro. Vamos a jugar en todos los escenarios. Vamos a buscar los mejores candidatos. Mejor en qué sentido. En que sean respetables. En que estén jugados por la región. En que no sean oportunistas políticos. En que comparten lo fundamental de nuestros planteamientos. Y ahí nos jugamos. Son nuevos en la política. Son veteranos. Uno por ser veterano en la política pero no lo puede descalificar. Y tampoco es la pura novedad siempre. Como dicen los campesinos, a según cada caso. Es Juan Manuel Ostina. Ya se terminó su waffle de yuca. Delicioso. Y aquí... Y sigo con el jugo de tamarindo. Jugo de tamarindo. La carne buenísima. Y de aquí coge ahorita avión para voltar a seguir en tu correría. A seguir. Y nosotros nos quedamos aquí cifrando iguana a nivel del mar. Disfrutando de la vida. La vida es rica, sabrosa. El sol despejado. Los invito a que se vayan a la playa. Reencuéntrense con la naturaleza. Ha habido movimientos terúricos en estos días en Santa Marta. Muy fuerte. Hasta nos dicen que cayó el baloto en la fiscalía este fin de semana. O sea que hay nuevos ricos. Pero ahorita están pasando de cuantas cosas y nosotros nos pegamos aquí porque hoy amaneció más de uno inocente. Y nosotros pasamos por inocente mariposa. Muchas gracias por esta... Hombre, gracias por esta oportunidad. Usted me está echando tantos cuentos. Oh, que cuento quedo de vecino acá en Santa Marta. Y sería un tremendo vecino. El papo milparto. Madre, muchas gracias. Mucha suerte a todos. Muy buen día. Este día precioso. Me moló el verano cuando llegó. Y a ustedes muchas gracias por seguir a Opinión Caribe. Expresión de reyón.